El único argumento que tuvo Edward David Menko Pabueno al momento de entregarse ante las autoridades es que estaba ebrio cuando mató a su expareja a puñaladas la madrugada del pasado sábado. La víctima fue Lede María Ortega Ortiz, de 32 años, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mundo Nuevo, zona rural de El Tarra. Menko se entregó en un puesto de control conformado por el ejército y la policía en la vía que conduce hacia Tibú. El hombre manifestó a las autoridades que tuvo una relación sentimental con la víctima, asimismo, que el sábado esperó a que la mujer cerrara su establecimiento de venta de bebidas alcohólicas y motivado por los celos, llegó hasta la casa y la agredió con el arma blanca. El detenido fue trasladado a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía por el delito de feminicidio, para posteriormente ser presentado ante un juez que le dictó medidas de aseguramiento en prisión.